Muy bien niños, ahora sí para terminar, culminar nuestras clases del día de hoy, vamos a terminar con nuestro taller de psicomotricidad. Recuerden que psicomotricidad implica movimientos y trabajos con nuestro cuerpo. También necesitamos tener mucha concentración y memoria para poder revisar algunos ejercicios o juegos. ¿Verdad? Como ustedes verán chicos, en el piso hay unas secuencias, unas secuencias muy fáciles de descubrirlas. Como tú ves, por aquí estamos encontrando unas manos. Aquí tenemos unos pies y por aquí hay círculo, círculo, nuevamente pie, círculo, círculo y mano. ¿Qué quiere decir? Que vas a trabajar en esta ocasión con los pies y con las manos, pero tienes que coordinar, concentrarte. Los círculos van a indicar que los pies van a estar juntos dentro del círculo. Y cuando llegues a los pies o a las manos, según lo que te toque, vas a decir, si es pies, pondrás los pies, los dos. Y si te toca mano, pues eso implica que nos vamos a tener que agachar hasta el suelo para poder tocar con nuestras manos las indicaciones que tenemos en el piso. Así que vamos a hacer la secuencia. Esta secuencia la puedes hacer no solo, sino acompañado. Puedes jugar con papá, mamá, con el primo, la prima y hacer una secuencia cada vez más rápida. La primera lo hacemos lento para que, chicos, para podernos ubicar. Entonces, ¿qué quieres decir aquí? Tengo manos, ¿verdad? Toco de dos manos y luego que vendrían pies. Los círculos, cerrado, cerrado. Viene el pie abierto, círculo, cerrado, cerrado. Y termino con las manos y salgo. Y nuevamente vuelvo a correr, corro. Y vuelvo con la secuencia un poco más rápido. Manos, pies cerrado, cerrado. Pie cerrado, cerrado. Manos y vuelvo a hacer la rutina varias veces. De esta manera yo puedo jugar con mi familia. Así que, chicos, no olviden que voy a esperar sus videitos realizando este bonito taller, que es el taller de psicomotricidad. Nos vemos, chicos. Cuídense.